Hola, buenas noches. Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste ingrata, enamoré Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me hiere en su recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar Bien sabes que no te olvido Deje de querer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Que olvidarlo no puedo Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios Que me lleve en su recuerdo Tú naciste para mí Y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Bien sabes que no te olvido Deje de querer más y más Aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón Y olvidarlo no puedo Gracias